La Oficina de Servicios Generales destinará un presupuesto de 200 millones de colones para la compra de más vehículos eléctricos. Actualmente la UCR cuenta con tres vehículos de este tipo y seis híbridos. Este 2019 se espera comprar entre 8 y 10 unidades más. Estamos haciendo una propuesta para la Vicerrectoría de Administración, la cual se está trabajando en conjunto con la sección de transportes y con el Laboratorio de Potencia y Energía de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, para proponer a la Vicerrectoría de Administración cuáles serían los vehículos y qué necesidades van a venir a cubrir en la universidad. Esta medida ha sido bien recibida por la comunidad universitaria, la cual cada vez es más consciente de la necesidad de utilizar energías limpias y más respetuosas con el medio ambiente. Hay países en los que inclusive ya los gobiernos no adquieren vehículos de combustión, más bien son eléctricos o son híbridos porque las energías renovables le hacen menos daño al medio ambiente. Pues me parece una iniciativa realmente buena, ya que desde todos los puntos de donde lo vea es una energía que no está contaminando. Es una medida que va en conservar el ambiente. La universidad como entidad pionera me parece que está siendo una medida totalmente lógica. De acuerdo con el Director de Servicios Generales, se están realizando negociaciones con la Compañía de Fuerza y Luz para que los estudiantes y funcionarios que vengan en vehículos eléctricos o híbridos al campus puedan recargar en la universidad. La recarga para recorrer unos 400 kilómetros costaría alrededor de 3.000 colones. De acuerdo con la Compañía de Fuerza y Luz para que la Compañía de Fuerza y Luz para que la Compañía de Fuerza y Luz para que las escuelas no sean capaces. ¡Gracias! ¡Gracias!